¡Lamentable es caminar por el mundo con los bolsillos llenos de dinero y la cabeza vacía! ¡Date la oportunidad de volver a llenar lo que aquí hay, que es en otro lugar gobernario, y lo que consiguió que lo va a quitar todo el mundo! Una semana después de estas premonitorias palabras, Don Omar anunció ayer a través de un comunicado de prensa en Puerto Rico que ha decidido retirarse de los escenarios para dedicarse a los estudios que había dejado inconclusos en la universidad. Pero la noticia no es solo eso, también ha dicho que va a vender los boletos de sus últimos tres conciertos en la isla a 99 centavos, considerando la difícil situación económica de su país. Muchos se preguntan si será una salida definitiva del mundo de la música, pues a sus cortos 36 años y con tantas canciones exitosas en el género del reggaetón, es bastante sorprendente que le diga adiós a su público. La historia no está completa, siento que una empresa de la dimensión de CBS Entertainment no tiene la necesidad de enviar un comunicado, y el artista por igual Don Omar para vender boletos. Aunque hace ya cuatro años, desde el éxito de Zumba, no ha vuelto a tener una canción en los primeros lugares del listado musical Hat Latin Song de Billboard. El cantante puertorriqueño parecía apostar por una carrera musical de largo aliento, donde los duetos con otros exponentes del género, como el que tuvo con Zion y Lennox, Te Quiero Pa' Mí, y las giras como las que llevó a cabo con Daddy Yankee hace un año, parecían confirmar que su carrera iba hacia adelante. Don es un gran artista, es un gran amigo y le deseo lo mejor en toda decisión que tome. Inclusive tenemos una canción espectacular nueva en mi nuevo álbum. Si se retira, estaré con él apoyándolo en todo lo que haga. Pero también es cierto de que el reguetonero ha tenido una trayectoria marcada por las rivalidades y los escándalos. El más reciente con el mismo Daddy Yankee durante la gira mundial The Kingdom, que terminó en conflicto por supuesto incumplimiento de contrato de parte de Don Omar. En lo personal ha hecho muchas veces noticias ruidosas. La más reciente hace dos años, cuando fue arrestado por violencia doméstica contra su pareja Rebeca López en Puerto Rico. Pero a eso le precedía otro escándalo más, el final de su matrimonio en 2011 con la presentadora de televisión Jackie Guerrido. En el 2007 fue demandado por su expareja Melissa del Valle para que pagara la pensión alimenticia de su hija, pero ambos llegaron a un acuerdo extrajudicial. Tres años antes había sido arrestado por fumar marihuana y por posesión de arma de fuego cargada. Pasó una noche en la cárcel y tras un proceso de cuatro años fue absuelto. No faltaron pleitos con productores y empresarios por falta de pagos y le llegaron demandas como la del dueño del yate donde filmó un videoclip sin autorización. Desde sus inicios hasta hoy ha trascendido por tener rivalidades con los cantantes de su país y su género y aunque le llaman el rey del reggaetón, muchos lo consideran el rey de los escándalos. Pero con esta despedida, Don Omar pone de lado al artista para darle prioridad a lo personal, a sus cuentas pendientes con la vida. No sé, a veces le entran esas cosas a la cabeza. Yo, que lo conozco de muchos años, pienso que no lo puede hacer. O sea, que aunque trate, va a tener que regresar porque es que cuando uno ama lo que hace, es difícil dejarlo. ¡No! 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 ¡No!